Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una chicha de arroz. Es una bebida muy refrescante, también es típica de Venezuela y la podemos servir con hielo. Vamos entonces a los ingredientes. Nuestros ingredientes son una taza de arroz, aproximadamente son 220 gramos, una taza de azúcar, también más o menos 220 gramos, media cucharadita de sal, dos palitos de canela, vamos a utilizar después que ya esté lista la chicha, canela en polvo, una cucharadita de vainilla, también vamos a utilizar leche condensada cuando ya esté lista la chicha para colocar encima, necesitamos un litro de leche y necesitamos nueve tazas de agua. Ahora, vamos a lavar bien nuestro arroz, cuando ya el quede limpio, que el agua salga clara, vamos a cocinarlo en las nueve tazas de agua. Vamos a lavar entonces bien nuestro arroz. Cuando ya veamos que el agua sale clara, está listo entonces y ya limpio para ponerlo a cocinar. Al comenzar a hervir nuestra agua, vamos a colocar nuestro arroz, removemos bien y vamos a cocinar a fuego moderado por aproximadamente unos 25-30 minutos. Y vamos a dejar que cocine, vamos a remover poco a poco, ¿sí? Y vamos entonces a incorporarles también el azúcar. Vamos a dejar cocinar esto y vamos moviendo poco a poco, ¿ok? Nuestro arroz ya está bien cocinado, está listo para ahora dejarlo que repose, que quede a temperatura ambiente y para poder después licuarlo e incorporar el resto de ingredientes. Ok, ahora vamos a retirar los dos palitos de canela y vamos a comenzar a licuar este arroz con la leche. Colocamos un poco de leche. Y licuamos. Colocamos todo. Y aquí vamos a rectificar el sabor Si ustedes consideran que le deben de colocar un poco más de azúcar a su gusto, se lo colocan También si le hace falta más vainilla, o sea, es a gusto de ustedes No tiene que ser exacta, exacta la medida en el azúcar y la vainilla, ¿ok? Nuestra chicha de arroz ya está lista, voy a servirla con un cubito de hielo Es tradición en Venezuela también colocarles canela en polvo Y también se le puede colocar un poquito de leche condensada Es a gusto de las personas, chocolate rallado Y voy a degustar de esta rica chicha venezolana de arroz Buen apetito y hasta la próxima, gracias Muy buena